Mucho ojo porque se ha desvelado el plan para la creación de la nueva Superliga Europea. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo muy especial en el que os voy a contar una nueva información de Fútbol League y es cómo va a ser esa Superliga Europea de la que se lleva hablando tanto tiempo. Ya tiene fecha de inicio, ya tienen los equipos participantes y ojo porque sería el final de la Champions League o al menos tal y como la conocemos. Antes de ir con el vídeo en el que vas a enterar de todo, que tiene muy buena pinta por cierto, te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener la mejor información diaria del mundo del fútbol. Bueno, pues hoy es un día de filtraciones y como os digo, la Superliga Europea, rollo NBA, rollo NFL, de la que se lleva hablando tanto tiempo, ya podría ser una realidad porque está hablando de Fútbol League que empezarían la temporada 2021-2022. Así que nada, en tres añitos ya tendríamos esa liga que en principio estaría compuesta por 16 equipos que competirían primero en un formato de grupos, no sé si con dos conferencias de ocho, si partidos también intergrupos o interconferencias y luego unas eliminatorias. Al final entiendo que tendrían que rellenar y hacer bastantes partidos y sería pues una liga de 16 equipos tipo por ejemplo, yo que sé, la Euroliga de baloncesto. El formato no está muy claro, pero lo que sí que está claro sería ya los equipos que van a participar en esa primera edición de esta Superliga Europea que está 100% al margen de la UEFA. Y los equipos serían Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern de Múnich, Juventus, Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool y Milán. Esos 12 serían los 12 equipos, los padres fundadores y luego estarían como invitados Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Olympique de Marsella, Inter e Milan y Roma. Aquí primero quiero haceros un poco de contexto porque esto sería una ruptura con UEFA. Estos equipos dejarían de estar en la UEFA y se montarían esta competición por privado, por lo que la Champions League ya no tendría sentido al no contar con estos equipos. Para los que no estéis familiarizados es una situación creo que bastante similar a la que se vive en el baloncesto europeo desde muchísimo tiempo. Hay una competición privada que es la Euroliga que está al margen de la FIBA y luego la FIBA que es como la FIFA, pero en baloncesto, no sé si eran corruptos ahí por cierto, tiene otra competición que intenta pues captar a otro tipo de equipos. Por ahora evidentemente la moneda la está ganando, le está saliendo de cara a la Euroliga, ya que ahí están los mejores equipos Real Madrid, Barcelona, Fenerbahce, Vasconia, etc. Y la competición de la FIBA sinceramente yo no sé ya casi ni si sigue existiendo. ¿Por qué querrían hacer esto los clubes? La explicación es muy sencilla. Los clubes son evidentemente los que generan todo el producto, los que generan todos los ingresos y quieren cortarle las alas a la UEFA y no darle una parte del beneficio de algo que ellos creen y yo ahí sí que es cierto que creo que tienen razón, se pueden montar ellos mismos. Imaginemos yo que sé que esta competición cierra un contrato televisivo de 6.000 millones de euros lo que sea, por tres temporadas, es decir, una cifra por decir, pues de esos 6.000 millones de euros con la nueva competición ya no tendrían que dar la parte de dinero a la UEFA solo por poner el nombre y poner un poquito de organización. Así que evidentemente sería mucho más rentable para estos equipos y creo que probablemente también sería el producto televisivo mejor vendido de la historia de la industria del fútbol. Así que evidentemente a todos estos conjuntos les va a cuadrar y es una competición que es apetecible pero sinceramente yo ahora tengo que dar un poco de opinión y decir, pues cómo quedarían las ligas locales. Yo creo que una de las diferencias entre el fútbol y el baloncesto en Europa es la singularidad y la grandeza como unidades que tienen algunas de las ligas, por no decir todas, de Europa. Yo creo que la liga española, que la liga inglesa, que la Alemania, Francia e Italia son muy bonitas tal y como son y el no poder ir a la Champions League, por ejemplo, les quitaría bastante sentido a las ligas o les quitaría mucha esencia. Y luego hay otra cosa que también, pues oye, al final del día para un equipo como por ejemplo el Villarreal, el Atleti de Bilbao, no es Valencia que siempre va, pero bueno, ir a la Champions League es un mérito muy importante y algo que hace mucha ilusión a su gente. Y luego hay otra cosa aquí también que a más dinero para los grandes, pues la brecha que ya de por sí es gigantesca entre estos 16 equipos de la aristocracia de la industria del fútbol que os he dicho y el resto ya es una abismal diferencia, pues con más ingresos para esto creo que ya sería tremendo. Y esta competición, si finalmente va para adelante, al final va a provocar una reconfiguración total del fútbol como lo vemos en Europa. Habría que hacer qué hace UEFA ahora que le quitan su gallina de los huevos de oro, que es la Champions League. Habría que hacer cómo sería la competición esta en sí y qué formato es el adecuado, porque probablemente esto también vaya cambiando hasta dar con la tecla. Y habría que ver la tercera pata y la que más pena me das, sinceramente, qué ocurre con las competiciones locales, desvirtuándolas más, con la gran diferencia que iría más y también pues sin el premio para ir a la liga esta, en la liga Superliga, por cierto, que sí que tendría una segunda división con el mismo formato, podría haber ascensos y descensos y bueno, al final vamos abocados hacia un producto tipo la NFL, tipo la NBA, tipo la MLB, la Major League Baseball, una cosa así cerrada o pseudo cerrada, que yo no sé si va a funcionar, a mí la Champions me encanta y esto me acabará encantando, pero bueno, quiero saber en este vídeo, sobre todo muy importante, vuestra opinión de qué os parece el formato. Y ahora acabo con un llamamiento de auxilio de una persona que ha ido a cuatro finales de la Champions y las cuatro ha tenido que pagar ingentes cantidades en la reventa, que no puedo decir en público, pero yo creo que ya el llamamiento a la Superliga es que por favor, si hacen esta competición, que la mitad de los asientos de una final de la Champions no sean para patrocinadores. Yo sé que es muy complicado que sostienen el producto, pero al final es muy feo que solo la mitad del estadio pueda comprar entradas y sean aficionados. Luego sí que es cierto que esas entradas de patrocinadores, de federaciones y de todo el entramado verbenesco este que es la UEFA acaban muchas en la reventa a precio de oro, pero bueno, ojalá que los clubes que van a pensar más en su dinero, que ya van a ganar muchísimo dinero con el contrato televisivo de esta nueva competición, si se llega a hacer, pues mira, que en las finales por favor, que piensen mucho más en los aficionados y menos en las marcas, que entiendo, son clave, sostienen la industria, pero al final las finales son para la gente. Bueno chicos, hasta aquí este vídeo especial, Fútbol League, me está dando hoy un montón de vidilla, pero bueno, son cosas interesantes, quiero tu comentario, quiero tu like y si no estás suscrito, quiero que te suscribas o te recomiendo que te suscribas porque me ayuda mucho y me da mucha moral ver que ya estamos casi en los 150.000. Gracias por estar ahí, hasta el siguiente vídeo.